Música Buenas tardes amigos, de nuevo en la cocina de Pipo. Vamos a preparar un segundo plato entrante de comida de navidad o que puede ser para cualquier día. Por lo sencillo que es, unos aguacates rellenos de langostinos y con un poquito de salmón. Vamos a ponernos en faena, mostramos los ingredientes y comenzamos. Para ello emplearemos tres aguacates, unos 300 gramos de langostinos y cuatro varitas de surimio o palito. Una amigrana en este caso, que es lo que tengo yo por aquí para dar un toque de gracia y de ya frutado. Unos cuatro huevos duros y luego haremos una salsa mayonesa para incorporarla. Vamos a comenzar limpiando los aguacates y pelando los langostinos y los huevos duros. Vamos a sacar la carne de los aguacates. Para ello cortamos por la mitad, bien pegado al hueso con una puntilla. Giramos, le damos un golpe al hueso. Giramos, si quieres, bueno, si no, pues lo sacamos. El aguacate, un poco más maduro, sale mucho mejor. Estos quizá les falta un día fuera de la nevera. Bueno, este espero que tenga que salir. Un bol o una ensaladera, yaudado de una cuchara, vamos a extraer la pulpa del aguacate. Muy fácil. Luego lo troceamos todo, no hay ningún problema, porque salga así de grande. Esto lo vamos a guardar porque no se olvida de modo. Seguimos vaciando nuestros aguacates. Que no es nada complicado. Tiene que ser una cuchara fina, ¿eh? Porque si no... Cortamos el aguacate, trozos, pues más o menos, como vosotros creéis conveniente, ¿eh? Tampoco hay que ir al mozillo. Lo hacemos así en cuadritos. Y ya está. Aquí el tema está que había dos muy maduros y otros menos maduros, pero bueno, todo está bien. Ya tenemos el aguacate. Le vamos a poner un poco de sal. Y vamos a proceder a limpiar los langostinos. El langostino es muy sencillo de limpiar. Le quitamos la cabeza. Le quitamos las patas del cuerpo. Y luego la parte final, clavamos la uña y sacamos la aguacate. Ya tenemos el langostino limpio. De estas maneras, pues venga, vamos a limpiar todos los langostinos. Parte de ellos los picaremos para echarlos a la ensalada. Y dejaremos cuatro o cinco para la decoración del plato. Tomamos un rallador por la parte gorda y el huevo duro, yo lo voy a rallar. Si queréis trocearlo, se puede trocear tranquilamente. Me gusta un poco más a mí rallado. Se queda muy bien. Ahora lo veis. Voy a echar tres y uno lo reservo para decorar los aguacates. Vamos a ir a continuación con la amigrana. ¿Veis cómo ha quedado muy bonito todo? Ahora lo mezclaremos. Y vamos a ir con la amigrana, que yo le voy a poner amigrana porque la tenía por aquí. Pero si os apetece y no queréis poner amigrana, podéis poner piña, que es muy famosa ahora en Navidad y hay mucha, o bien natural o bien en lata. La cortéis a trócicos y la le dais un poco para darle un toque a frutado. Porque en realidad esto es una ensaladilla de marisco. O sea, aguacate con langostino. El toque a frutado. Una vez que la hemos cortado por la mitad, la volvemos boca abajo y con una cuchara de madera le damos golpes vigorosos, pero teniendo cuidado con los dedos. No nos vayamos a dar en los dedos. Y aunque os parezca mentira, después de unos cuantos golpes, le han salido bastantes ejércitos. Venga, fijaros lo que ha salido. Una vez que hemos limpio las partes blancas, lo tenemos. Bueno, nuestra ensaladilla. Vamos a ponerle, como siempre al gusto, ¿eh? Yo creo que con esto ya es suficiente. Le vamos a dar vuelta. Que los mezcle todo bien. Y ahora lo único que nos falta es preparar, pues, una salsa maronesa. Mira, va a echarle un poco... me ha hecho gracia. Una vez que le hemos puesto salsa maronesa, vamos a proceder a montar el aguacate. Tomamos un molde y le ponemos una nación generosa. Esto se puede hacer de dos maneras. Una de ellas es bien así, en el molde del aguacate con el cual queda muy bien, u otra de ellas es, utilizando un molde de aluminio redondo, lo ponemos y lo colocamos. Como decoración, vamos a ponerle una rodaja de huevo duro, un langostino y, para darle algo de color, tengo por aquí cortado una tírica de salmón. Entonces, vamos a montar tres, foto y a publicar. Espero que os guste la receta. Lo he probado y está muy rico. ¡Suscríbete al canal!